Yo me fío más de la estructura de máximos y mínimos del mercado, lo que llamamos el price action. Veis que el mercado está subiendo con mucha fuerza y en un momento dado marca un máximo, luego llega una corrección, después marca otro máximo, llega una corrección, marca otro máximo, llega una corrección, marca otro máximo y así sucesivamente a lo largo del gráfico podemos ir localizando esos movimientos en zigzag. Mientras los mínimos son crecientes y los máximos son crecientes, uno no debería bajarse del mercado. Dices, vale, ¿cuándo tienes la señal definitiva? Bueno, aquí ya dejamos de hacer máximos crecientes y luego el mercado pierde este soporte de aquí. A partir de ahí, ¿qué es lo que constato? Que el siguiente máximo se a la baja, que el siguiente mínimo se a la baja, el máximo se a la baja, el mínimo se a la baja, el máximo se a la baja y así sucesivamente hasta llegar aquí en el que este mínimo ya deja de ser descendente y batimos el máximo previo.